Decidí hacer este video de cómo yo organizo mis compras, dónde consigo mis periódicos, etc. Lo primero que yo hago es tener una tarjeta de la tienda a la que voy a ir. Yo tengo de ShopRite, de CBS, de Rite Aid y así uno coge las mejores ofertas. Siempre va a ser usted amigo de las tijeras, del cortador, de las ligas, de los clips. Todo es cuestión de mantenerlos organizados. Si usted tiene una computadora, que casi todos tenemos acceso a una, inscríbanse en coupons.com y puede imprimir sus cupones. Lastimosamente mi impresora está dañada, pero es una muy buena opción de tener los cupones. Yo consigo mis periódicos en la tienda del dólar. Cuestan solo un dólar si por alguna razón no puedo ir o estoy muy tarde. Los tengo que comprar en la farmacia o el señor que vende en la calle, pero me van a costar el doble. Yo archivo mis cupones en una carpeta gruesa y los pongo en estos bolsillitos transparentes. Se llaman Baseball Card Holders. Se los consigue, yo los he conseguido en Walmart y en Staples. En Walmart son más baratos, pero en Staples a veces tienen buenas promociones y les van a salir baratos de todas maneras. El periódico, trato de archivarlo, trato de que esté organizado. No lo corto inmediatamente todas las ofertas, sino las que las necesito. Pero si los tengo con la fecha de esa manera, cuando los necesito, ya sé más o menos cuáles van a expirar y eso. Y los trato de archivar. El resto del periódico le reciclo. Si ustedes pueden pedirles ayuda a los niños que les ayuden a recortar, es una buena distracción, una buena idea. Yo cuando mi sobrina estaba, ella me ayudaba. Mi hijo siempre termina cortándome las barras de escaneo, así que no es mucha ayuda. Revisen la propaganda de su tienda. Por ejemplo, esta de ShopRite dice que unos naviscos están a 1.99, pero yéndose a la página de ellos, los cupones que se cargan a la tarjeta, van a salir a 99 centavos. Staples tiene la promoción de que si uno compra 30 en productos, de ellos le descuentan 10 dólares. CVS es mi tienda favorita, siempre le dejan combinar los cupones. Por ejemplo, este de las alergias está 5 en 25, les descuentan, y puedo utilizar cualquiera de estos dos cupones. Entonces, es buena la promoción. Yo he aprendido que no puedo ir con mi niño o con mi esposo. Me demoran o me apuran y siempre termino comprando algo para ellos, siempre termino pagando más. Si sus hijos son muy pacientes, que bueno, con el mío no me resulta. Y siempre trato también, mi jefa o mi hermana, mis amigos me guardan a veces los cupones. Siempre trato de compartir las compras, así no acumulo, así no caigo en el extremo y así comparto mis compras. Hay muchas maneras de, muchos apps en el teléfono que le pueden ayudar a ahorrar. Mis favoritos son el App 51, el Saving Stars, también soy miembro de los Kellows Family Rewards. Y esos le ayudan a combinar y a ahorrar mucho más. También hay el App, el iBora. A mí no me funcionó, no escanea por alguna razón mi teléfono, no me funcionó. Pero si usted puede, pues a buena hora. Organícese, organícese, organícese. No me canso de decirlo. Mientras más organizado está, va a encontrar sus cupones, va a encontrar las mejores ofertas. Yo por lo general divido lo que es para mascotas, lo que es de ShopRite. Hago mi lista y tengo este cuponcito. Esto guarda cupones que lo compré en la tienda del dólar. Es para los que vaya a utilizar inmediatamente. Al final tengo para restaurantes y eso. Y pues nada, muy pronto estaré haciendo un video sobre el lenguaje que utilizan en las tiendas como Raincheck, como las Catalinas, etc. Y espero que les haya ayudado. Mucha suerte, bendiciones y mucho ahorro. Hasta pronto. Bye. Bye.